Buenas gente, el día de hoy estamos aquí en un gameplay, bueno, creo que es el segundo video que subo, pero bueno, de este videojuego Es... ¿Qué te digo gente? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Es el nuevo juego, un nuevo juegazo que han lanzado, entonces, ya que estoy aquí ¡Tómala! Ya que estamos aquí, es que ahorita sí ya tengo mejores cartas desbloqueadas, o bueno, las cartas un poquito ya a mayor nivel Y número 2, ya sé por lo menos cómo va el juego, porque el primer video no sabía realmente cómo iba Ni nada de eso, ya entiendo muy bien las cartas que tengo De momento, este es mi mazo, ya ganamos la primera partida, así que vamos a por la segunda victoria gente Vamos en subida de copas, no sé qué le pasa ahí a alguien ¿Qué pasa niña? ¿Qué pasa niña? Vamos a ver gente, ¿qué podemos hacer? Un poquito por aquí, un poquito por acá Y bueno, si alguien le puede, o sea, por favor, alguien, o sea, son tres, son tres ¿Le pueden quitar el balón? Por favor ¿O tengo que mandar al toro? Tengo que mandar al toro, ¿cierto? Para que le quite el balón Porque es que las cosas como son gente, las cosas como son A ver, dependiendo de lo que él me lance Yo le lanzo el cocodrilo Vamos, el panda El panda, Dios mío, el panda Vamos, buenísima Empatamos el partido gente, empatamos el partido Vamos a mandarle esto por aquí, el tigre, para que lo moleste bastante a ese logo Y anote, anota baby, anota, vamos que tú puedes, no te enamores, vamos que tú puedes Ok, lo hizo bastante bien Voy a lanzar un toro, él también, también, él lanza un toro Pero anotamos con el tigre gente Esto es así de fácil, así de sencillo Vamos a ver si le lanzamos por aquí un cocodrilo Un roli, como sea que se llame Para que nos quite a ese tigre de encima Y lanzamos por aquí a un panda bien zuculento Vamos a lanzar esto Vamos a lanzar esto Buenísima Si no hubiese movido al logo de donde está Créeme que no hubiese anotado porque le hubiese dado al portero o al arquero Como quieran decirle Menos mal, es que ya me siento, me siento durísimo Pero ya, estoy emocionado porque ya voy a subir a esta arena O sea, me la he pasado jugando No todo el día porque he tenido que hacer cosas de la universidad Así que, bueno Las cosas como son, ¿no? Primero lo importante, gente, hacer tareas Y ustedes ya saben Pero no, vamos a pelear contra Bueno, vamos a jugar contra King King Kang ¿Qué es esto? Eso no sé qué es Colazo, baby Desde la mitad de la cancha, tú sabes Ok, déjame ver qué hago Yo creo que voy a lanzar aquí un cocodrilo Un cocodrilo para que me quite a esos dos jugadores de la cancha Pero nada, cuando quieras Cuando quieras Señor cocodrilo llegas, ¿ok? Voy a mandarle el pelo para que le tire al panda Voy a lanzarme un tigre por ahí ¿Pueden dejar de darse pase? Sí, simplemente tira Purísima ¿Vieron esa jugada del panda? Que se iba por un lado y pum No, se vino por el otro lado Es que ese panda es increíble, gente Vamos Anota ahí Ay, lancé tarde la sandía esa Pero bueno, el melón, melón, perdón Melón, melón Eh, voy a lanzarme ¿Qué me va a lanzar él? Ok, él no me va a lanzar nada Entonces yo lo que hago es lanzar uno de estos Lanzarme un panda A ver, me toca lanzar un perrito para que le dé el balón al panda Y poder anotar No sé qué pasaba, creo que ya no quería jugar Ok Eh, subimos a 634 copas Eh, muy bien Muy excelente De momento vamos ganándolo Quedamos jugando Aquí está el mazo, gente Por si alguien lo quiere Es un mazo muy sencillo Y yo creo que, a ver Está regular No tan barato Y no tan costoso El coste de la energía Es 3.6 Está, está bien Sin ningún problema Así que vamos a ver si ganamos la segunda partida Incluso con este mazo Fue que gané el torneo O el challenge ese de De, de, de ¿Qué hay, no? De momento Oh, shit Oh, shit Voy a lanzar el perrito para que ayude a quitar el balón ahí Eh, yo creo que me voy a lanzar un Wow Wow, wow, wow Durísimo Yo creo que voy a lanzarme un cocodrilo Un cocodrilo Para que me quite a ese A ese lobo Por favor Por favor El lobo Quíteme en el lobo, Dios mío El lobo, por favor ¿Qué cara? ¿Qué carajo fue eso? Esta es la primera vez que veo un A, a la rana Esta es la primera vez que veo a la rana, gente What? What the fuck? Bien Esta es la primera Wow Esa rana vino Pum, pum Lengua y pum Para afuera Gol Eh, bueno Para adentro Como querían decirle Vamos que me quite ese lobo Que quite Que me coma Que me quite Que me quite esa rana Esa rana Wow Yo quiero esa rana ¿Cuándo la puedo desbloquear? Esta es la rana Ya puedo desbloquear la rana Pero claro Al no tener Los cofres abiertos Para poder abrirlos Yo quiero esa rana, gente La rana está La rana La rana está OP La rana está OP De hecho Buah No sé Increíble Pero bueno Este mazo Con este mazo Gané el El torneo este Que es sin portero El portero ha oído Usa tu propia alineación Para marcar goles Con este mazo Pues gané El torneo Por si alguien quiere usarlo Pero es que Como me salgan con esa rana No sé La verdad Era la primera vez Que jugaba con esa rana La primera vez Que jugaba con esa rana A ver Es que no sé por qué Se dejan quitar Tan fácil el balón Míralo 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 Me va a tocar Mandar a mí también Un delantero Porque no Cómo Cómo hacemos Cómo hacemos Ay casi Casi tira Casi tira Buenísima El tigre El tigre también es la clave Gente Ahora Durísima Durísima El panda Cómo se le acerca el balón Al panda Voy a lanzar Voy a lanzar un toro Para que también moleste Bastante Voy a lanzar Un cocodrilo No Una sandía Para que me quite A ese Delantero De la cara Ok Esto está Esto está duro Gente Esto está duro Esto está Durísimo Durísimo Ay Dios mío Casi Alguien Alguien puede Alguien puede Pero Qué colazo Qué colazo Con esas cometas Yo estaba buscando El melón Para así darle Al No es una pelota Se llama Ante otra cosa Bueno para pegarle El coso ese Y anotar Pero como no tenía La sandía No tenía nada Ningún delantero Ni nada Yo dije bueno Vamos a ver con la escopeta Y si funcionó Increíble Wow No pensé que iba a funcionar No pensé que iba a funcionar Increíble Increíble O sea Consego Consego Para este juego Por eso alguien lo quiere Ok vamos a jugar Con Evaristo 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 My brother Tranquilo que le pasa a perder No 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 Tranquilo Tranquilo No hay problema Tranquilo Mi lobo está en nivel 1 A ver Que me quita eso de un lado Eso gracias 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 Ok Voy a lanzar A mi delantero Vamos Tira 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 Turísima My friend Eh Que más Que más Voy a lanzar un toro Porque son dos contrincantes Que tengo que atacar O defender Vamos 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 el tigre El tigre El tigre El tigre No 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 Quien no quiere Voy a lanzar un perro Para que también Busque el balón Y le de el balón al panda Y el panda tire Pero Hay un panda enemigo Así que voy a tratar De comérmelo con el cocodrilo Pero después de eso Voy a ver si lanzo Un Un escopetazo aquí Para que me quite Ese cocodrilo Que lastimosamente No le di Vamos 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 con Ay Lo hizo bien Voy a ponerme en serio Gente Voy a ponerme en serio Voy a mandar un delantero Para que ayude ahí Con eso ¿En serio? No me lo creo Guardemos la calma Guardemos la calma Ok Necesito mirar Ahí lo tenemos Si mi delantero Le quita el balón A él Creo que podría ser Bastante Bastante Vamos Empatamos Uff Es que gente Esto es compensar Y mantener La tranquilidad Pensar y mantener La tranquilidad Uy yo Casi veo Casi anota El fortero Vamos Vamos Por favor Por favor Por favor Marca un gol Marca un gol Marca un gol Marca un gol O sea Ahorita Ya como que tiro Tiro cosas Por tirar Tiro todo Lo que veo Un delantero Un delantero Tiremos un delantero Vamos Vamos delantero Tiro un toro Un toro Para que moleste ahí Anota Anota Por Dios Anota No 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 Un panda Un panda ¿Por qué hay dos pelotas? Que alguien me explique Vamos Que partida más complicada De toda la vida Esa es la partida más complicada Que desde que Bueno que he tenido Desde que he jugado Guau Dios mío Lo que he sufrido Con esta partida Increíble gente Dios mío Vamos Cuanto Cuanto más Para acá Esto es a las 700 copas ¿Cierto? 700 copas Subo a una arena más Yo creo que vamos a jugar Una partida más Guau Esto es increíble Creo que estamos invictos Desde que empecé el video Obviamente Porque anteriormente He perdido ¿O no? Ah no Perdí una Creo que perdí una Bueno no sé Pero este mazo Este mazo Es una locura Este mazo Es una locura ¿Es en serio? ¿Es en serio? Bueno Venga El panda estorba No 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 La rana no Por favor La rana Ah esa fue la partida Que perdí con la rana Ya me acordé No Esa rana está Esa rana está durísima Esa rana está A otro nivel Duro Vamos El tigre es El tigre es la clave Pero esa rana Esa rana no Esa rana no 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 Esa rana es Es lo más Es que mira Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve Y le quita el balón Con la lengua Esto es impresionante Mira yo Quítate Quítate Yo veo El balón Con el El tigre Gente Increíble Vamos Otro gol más Y ganamos esto Por favor Otro gol Otro gol más Otro gol más Por favor ya Tigre El tigre Que se lo quiten Que se lo quitan de encima Si no se lo quitan de encima Voy a tener que matar un cocodrilo Eso Y también que se coma el portero Porque es que ya es increíble Ya es increíble Vamos Tira Tercer gol gente Esto es lo más duro Que 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 Es increíble Por favor Por fin Me está saliendo un video bien Que no he perdido ninguna partida O no He perdido Pero Sabes He perdido Porque bueno Era la primera vez Que enfrentaba una A la rana esa Pero Yo creo Vamos a jugar una o más Una más Para subir a las A las 700 copas Y bueno Si es que gano Si no pues Nada Y nada gente Vamos a ver que tal están Contra Rem Zim HD De Argentina Le lanzo Le lanzo Le lanzo Este Este torito Para que lo moleste bastante Y vamos a ver No le pegué Vamos 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 Panda Vamos Panda Que tú puedes Vamos Panda Si no Si no pues que tire El lobo Necesito Necesito Un Un delantero Un delantero Que anote el gol Ahí envío un toro Para también promover Estarlo Yo creo que me voy a tirar Un Ok Voy a tirar Un cocodrilo Para que me quita Encima Todo Todas las molestias Ah No 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 Colazo Empatamos Gente Empatamos Empatamos Ok Empatamos Empatamos Yo me quedé sin Yo me quedé sin Vamos Vamos Que tú puedes Tú puedes Tú puedes Vamos Que tú puedes Estoy cayendo Porque estoy más concentrado Gente Golazo Ok Vamos Dos a uno No Vamos Anota Panda El Panda Dios mío Amo el de Panda Amo ese Panda Subimos a las 700 copas Como me hicieron Sufrir esta gente Especialmente Los de la rana Yo quiero esa rana Pero bueno Gente Espero que les haya gustado Este video Ya 700 copas 702 Espero que les haya gustado Este video Si es así Apoyar bastante En lo que será Ese contenido Para seguir Subiendo mucho más Y nos vemos En el siguiente video Bye